Buenos días, Dios te bendiga, te habla Rita de los jabones naturales de Alokuy desde aquí del mediano oeste en Milwaukee, Wisconsin. El día de hoy, pues lo primero que quiero hacer es a felicitarte. Este es el primer video del año 2019 y este es un año nuevo y tenemos muchas cosas lindas para compartir este año. Y como estamos hablando de año nuevo, también vamos a hablar de algo viejo inmediatamente. La pregunta del día de hoy es, ¿qué vamos a hacer con jabones viejos? Esa es la pregunta que se hace todo el mundo. Después, ¿qué pasó el año? Y ya realmente los jabones duran dos años. Los jabones naturales, esa es la vida que tienen ellos para estar en un shelf. Ya después que pasan dos años y hay un colpito de jabones que no se vendió. Déjame darte buena noticia. Ese jabón viejito de hace dos años para que ya probablemente no se ve muy bonito. Que ya quizás no se ve muy lindo. Y lo vamos a convertir en algo excepcional. Este es el momento para cruzar tus jabones viejos y hacer algo bello para ti, para tu casa, para tu esposo, para tu familia, para tus amistades, para... ¿sabes? Simplemente convertir un jabón viejo en algo excelente. También lo puedes vender, lo convierte en otro tipo de jabón, le pones otro nombre, le pones otro tipo de fragancia, le añades otro color, si le quieres añadir raíces, si lo quieres decorar como tú quieras. Lo interesante del jabón viejo es que es hasta mejor porque tú puedes hacer una variedad de cosas con él. Claro que tienes que trabajar más porque ahora con el jabón ya viejo pues tienes que hacer algo con él, pero es sumamente gratificante porque así pues te despierta la creatividad.